Rancho Grupero La Intriga de Tierra Caliente OK Y en Youtube como La Intriga de Tierra Caliente Oficial ¿Por qué te vas? No te vayas Quédate con nosotros Bueno, planes, cuáles son los planes Cuáles son lo que viene En el futuro para Intriga Ahorita ya estamos en la grabación de nuestro quinto disco Ahora sí que el quinto disco Estamos ya a mitad de grabación Por ahí vamos a estar grabando en Tierra Caliente Music Allí en Ciudad Altamirano, ya tenemos cita Para el Septiembre, ahí vamos a estar presentando Lo nuevo, de hecho los dos temas que van a estar viendo Aquí con nosotros, Grosera y Presumida Y esperando tu llamada Lo nuevo que estamos presentando Y en los 15 días más o menos grabamos ya el video De Grosera y Presumida, ahí por Texcoco ¿Es composición de Marcos? No, 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 no Ese es como que su estilo, de Grosera y Presumida ¿Qué se inspiró? ¿Qué le pasó? Pregúntale, vente para acá, vente para acá Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo Que te inspira a componer esas canciones Grosera y Presumida? No, 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 ese tema Ya había sido grabado anteriormente Y lo retomamos porque Es un tema, pues nos pareció muy bonito Y de Grosera y Presumida Pues ellos son los Grosera y Presumida Sí, yo nada más canto Pero ellos son los... Sí, a mí nada más Y aquí hay un muchacho que te das cuenta Que estamos en entrevista y todo Y anda como que se quiere acercar a la cámara y todo ¿Le preguntamos algo? Sí, sí A ver, cuéntanos, ¿qué es de ti? Pero allá hay gente de Rechi Grupero, cuéntale ¿Qué tocas en Intriga? Bueno, yo soy bajista del grupo de la Intriga de Tierra Caliente Este... Pues nada más toco el bajo y este... Pues ahí estamos Y el más bajista Y como a veces lo dejan atrás Esta vez quiso estar adelante esta vez Vamos a darle chance Pero no, espérate Él me quita mi lugar Me quita mi lugar No, no, enfrente de él para acá Ah, sí, enfrente de él Bueno, pero pues ya Ya que vamos a hacer Quiere ser la estrella Hoy va a ser la estrella Las giras, a dónde se van Ahorita vamos a estar presentándonos En algunas ciudades Mañana los invitamos a... A todos Vamos a estar ahí Presentándonos en un evento En Valle de los Reyes Aquí en el Estado de México Para ayudar a los niños con cáncer Por ahí vamos a estar en Chalco En Ixtapaluca Ciudad Neza Chimahuacán En la Ciudad de México Por ahí ya tenemos algunas presentaciones En... En Oaxaca, Michoacán Y ya... Ya estamos con planes Pues efectivamente de... De sacar las visas Para la gente que nos espera En Estados Unidos Pues sí, no se vayan a ir de mojados Ya es que andan ahí casando mojados Él quería decir... ¿Qué querías decir? No, es que también nos vamos Para Altamirano También vamos a estar... Sí, vamos a tocar ahí en Altamirano Y ahorita con la canícula Se van a quemar, eh Se viene el calor Y la Tierra Caliente Bueno, pues esto es... Todo el día de hoy Con mis amigos de Intriga de Tierra Caliente Tienen que despedirse Con ese grito que hacen así bien fuerte ¿Se vale? Pero pues están dormidos Desperten Ellos son mis amigos del grupo La Intriga de Tierra Caliente Continuamos en Rancho Grupero No le cambien Rancho Grupero